Hola a todos, bienvenidos a Consabor a Café. Hoy vengo a informarles que ya el Instituto Pantone acaba de revelar cuál va a ser el color del 2015. Es un color precioso, tanto así que me decidí a hacer este video para informarles. El color se llama Marsala, así que para escribirle este color es como un color vino tinto, viene derivado del vino tinto, como lo lleva su nombre. Se meja mucho al vino tinto de Cecilia, de la ciudad bella de Italia, cálido, como un marrón rojizo. Este cirque me fascina. Es casi parecido a la camisa que llevo puesta, la blusa que llevo puesta hoy. Marsala es de un color unisexo, es decir que los hombres y las mujeres lo pueden usar por igual. También el Marsala va con todo tipo de tono de piel, así que para las personas que son claras, las personas que son maindecitas, así como yo, nos va a favorecer también este color. Lo que me encanta es que es un color cálido y también va en la gama de los colores marrones, que siempre he dicho que me encantan los colores tierras y es por eso que este Marsala me llamó mucho la impresión y me fascinó. A continuación van a ver algunas imágenes sobre este color y vuelvo y repito, en el blog tengo más información sobre este color. Muchas compañías de maquillaje ya han sacado al mercado algunas líneas y algunos productos derivados ya de este color Marsala, brindándole homenaje a este color como lo es, por ejemplo, Clinique, Urban Decay, L'Oreal, Ralph Lauren, entre otros. Estuve buscando entre mis pintalabios, mi maquillaje, a ver si tenía algo parecido y lo que más semejante que pude conseguir fueron dos pintalabios, dos labiales y un delineador de labios. Hice un swatch aquí que les voy a mostrar para que vean. Estos pintalabios son de la marca... Estos pintalabios son de la marca Wet n' Wild. Comencemos con este delineador que es de Maybelline, este que ven aquí. Y este es un lip liner de Maybelline y es un color vino 55 y está precioso. El segundo color que ven aquí me fascina y es el que llevo puesto hoy. Es de Wet n' Wild y es un color canela spice. Se llama Cinnamon Spice y es el número 917B. Miren qué chulo está este. Me ha encantado este color. Y cuando vi el color de Marcela yo voy corriendo a ver si tengo algo parecido. Y es el que como dije, es el que tengo puesto hoy. Este que está aquí es un poquito más rojizo y es también de Wet n' Wild. Y déjenme decirle que el que le dije acá es Cinnamon Spice, canela, especia canela, para decir la traducción. Y el último que está aquí, que es un poquito más rojo, me sorprendió el color, perdón, me sorprendió el nombre. Y es Canela, Cinnamon 509A. Es un poquito más rojizo, pero es igual canela. Así que se me sorprendió un poquito. Yo pensé que iba a ser como un Berry Red u otro color, pero nada, también es canela. Pero ambos me fascinan, son los que estoy usando ahora para la temporada navideña. En combinación con este delineador de labios de la marca Maybelline. Y aquí tengo también esta paleta de Clinique, que es tan precioso. Aquí tenemos el color vino, que se puede combinar muy bien con colores, por ejemplo, colores nudes, colores azul marino, color gris, color dorado, azul marino. No creo que lo repite otra vez. Bueno, pero vayan al vlog también para que se enteren un poquito más y lean un poquito más al respecto de este color. Así que ya saben mi gente, para el 2015 a vestirnos de color marsala para estar a la moda y estar in. Si quieres aprender cómo lucir unos labios rojos o color vino, colores oscuros para esta temporada, no te pierdas el próximo videíto. Nos vemos. ¡Gracias!